Adiós al profesor Luis María Bonini, compañero, amigo, bueno, preparador físico de la selección argentina, de la selección de Chile posteriormente, falleció hoy, finalmente en el comienzo del día, a los 67 años, recordamos del cáncer gástrico que ya lo aquejaba por esta situación en particular, Marcelo Bielsa, sin pedir permiso a su club, desesperado por la situación de su amigo, viajó a Chile, se espera una sanción, esto obviamente después del resultado final que estamos brindando, quedará sometimiento de lo que decida la comisión técnica o directiva, en este caso del Club Lille, que contrató a Marcelo Bielsa, lo cierto es que fue a despedir los restos entonces de su gran amigo, recordamos que en esta trayectoria lo llevó a, en 1998 y 2004, ser preparador físico de la selección argentina que dirigía Marcelo Bielsa en ese momento, posteriormente se traslada con Marcelo Bielsa también a dirigir la selección de Chile, la previa de lo que después iba a ser la sucesión con San Paolo y que ganó absolutamente todo en cuanto a las Copas Américas y demás, esto fue entre 2007 y 2011 y el gran recuerdo que tiene que ver también con lo que dejó en Athletic de Bilbao, uno de sus últimos trabajos, se estaba desempeñando en el Morelia de México, donde se enteró justamente en junio del cáncer gástrico que hoy lo deja sin estar entre sus más queridos seres humanos, entre ellos, trabajador como Marcelo Bielsa, entrenador actualmente del Lille de Francia.